Quiero tomarme este momento para... ¡Belinda se defiende tras ser llamada interesada! A través de un comunicado, la cantante española se pronunció para poner un alto a todos los medios de comunicación y público en general que la han llamado de cierta manera una casa fortunas. Y es que hace unos días se especuló que todos los salientes de la cantante, además de quedar tatuados, le dejaron unos cuantos milloncitos valorizados en casas y regalitos. Pero no solo eso también, se rumoró que la cantante solía operar como el estafador de Tinder, pidiendo que le pagaran las tarjetas con lágrimas en los ojos. Hasta aquí, sin tantos rodeos, vamos a lo que dijo la Beli. Durante toda mi carrera, los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que en ocasiones he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada. En el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación. Hasta aquí todo bien. Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios donde me juzgan por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que en todo caso únicamente me afectan a mi círculo privado, difamando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable. ¡Tómala! Con esto prácticamente nos dijo, no se metan en mis decisiones, y es respetable, pero la incógnita que nos deja es que con esto defiende su historial. No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar las acciones necesarias para exigir inclusive por la vía legal el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas. Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres estamos obligadas a cumplir expectativas, expectativas, estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera. Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose. Culminó. ¿Pero ustedes qué opinan sobre el comunicado de la intérprete? ¿Creen que así como su diseñador dijo, las mujeres guapas son caras de verdad? Aquí te dejamos qué opinan nuestros colaboradores de nuestro programa Cubeless Show. Yo conozco a Belinda desde la trencita de acá, que se la ponía en el colegio. Sí, yo también. Sí, si tú hablas como una persona de otro país, conoce a Belinda, ha cantado otras canciones a Belinda, pero le mencionas a Nodal y a menos que sea sentado en México, no lo conoces mucho. Tú le preguntas a alguien de Nodal y te va a decir tu situación de adiós amor. Ajá. O sea, y ni siquiera porque yo no he escuchado a Ale cantado y no me he enterado. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.